Hola hola, el día de hoy voy a estar analizando la línea completa de estas figuras de Dragon Ball Evolve que es la línea económica por así decirlo de estas figuras con articulaciones la línea ya que le sigue es la de Dragon Stars y de ahí ya sigue habiendo más líneas un poquito más caras y pues con mayor detalle y mayor calidad y bueno esta línea empezó a salir en 2019 salió la Wave 1 que constaba de estas tres figuras precisamente de la película en la que enfrentan a Broly que son Goku Dios Azul y Vegeta junto con Broly y aquí podemos verle el cabello un poquito verdoso que era lo que lo distinguía en su transformación esta línea tuvo una cuarta figura de Vegeta que según cuando yo la compré decía que era una edición especial de Walmart pero que en sí es la misma figura de Vegeta con el cabello azul solo que con un tono amarillo al final te voy a estar diciendo que es lo que me gustó y lo que no me gustó de estas figuras estas figuras vienen en un blister pues bastante sencillo a veces hasta parece que fueran figuras bootleg pero no está tan mala la calidad de la impresión este bueno está un poco tallado de esta parte es el único que conservo porque fue el último que compré fue este Jiren que realmente me resistía a comprarlo porque no es un personaje que me guste su diseño creo que es demasiado simple creo que pudieron haber hecho un mejor personaje para alguien tan poderoso estas figuras de repente se revalorizan de repente vuelven a bajar su precio que en general anda en los 350 pesos mexicanos esta empezó a subir mucho costaba alrededor de 800 pesos alrededor de 40 dólares americanos pero ya volvió a bajar y bueno ya para tener digamos la colección completa de esta línea fue lo que me hizo comprarla esta figura pero la muestro así para que veas más o menos como viene el blister de estas figuras y esta ya la estaré enseñando más adelante cada línea se distingue digamos que por un color la línea 1 o la Wave 1 más bien se distinguía por este color rosado en su empaque de esta línea ahorita tuve a la mano nada más esta edición especial de Vegeta pero es exactamente la misma nada más que con la figura de aquí del personaje que incluye y atrás venían las tres figuras que corresponden a la Wave 1 luego en el 2020 sale la Wave 2 que estaba conformada por precisamente Jiren así viene la figura aquí viene la línea venía con el color naranja en la portada de las de las figuras y acá atrás podemos ver las figuras que conformaban esta línea que es pues precisamente este Jiren del que he estado hablando mucho al principio de este vídeo también está el freezer de color dorado y Goku en ultra instinto y aquí se ve muy plateado su cabello y ahí están sus ojos ahí está después en el 2021 ya vino la Wave 3 que era conformada por Vegetto que es esta fusión de Goku y Vegeta con los pendientes igual en cabello azul un Goku Super Saiyajin yo me imagino que este es su primer transformación cuando pelea contra Freezer y Bills estos son los empaques ya un color naranja más oscuro y por atrás es donde se ve más corriente por así decirlo luego en el 2021 vino la Wave 3 que estaba formada por Goku en su transformación semi-ultra instinto no sé cómo decirle que es cuando apenas empezaba a usar el ultra instinto pero todavía no lo dominaba y solo le cambiaba digamos el color de los ojos también estaba esta figura de Trunks que incluye una espada que puede agarrar y se le puede guardar aquí en su funda y Gogeta en tono azul con cabello en tono azul aquí la su blister venía en color verde que caracterizaba esta Wave y atrás podemos ver las figuras que aquí es donde se ve más feo el blister aquí es donde parece más como si fuera de bootleg aunque no lo sea de frente todavía da el gatazo más pues se ve más decente pero realmente aquí falló un poquito pues la la presentación aunque pues también se puede entender porque es una gama baja de figuras y por último en el 2022 llegó la Wave 4 hasta la fecha que está conformada por Bills el dios de la destrucción Goku en Super Saiyajin yo me imagino que esta es la la primera vez que se transforma cuando pelea contra Freezer y Vegetto en cabello azul que es esta transformación que tiene Goku y Vegeta o más bien fusión cuando usan los pendientes y su blister se caracteriza por estar en un tono como naranja tirándole a rojo neón pero bueno ahora ya hablando de las figuras como tal estas figuras son de aproximadamente 12 centímetros o 5 pulgadas se ve que hay mucho reciclaje de de moldes por ejemplo está el pantalón de Goku que aunque aquí ya tenga unas rasgaduras tiene la misma base de pues de molde ya nada más le agregan lo roto del pantalón pero se ve más evidente en estos Goku por ejemplo que es exactamente el mismo molde solo pintado diferente aquí esta esta pierna este Goku ultra instinto es exactamente lo mismo pantalón salvo que aquí le pusieron el puño cerrado y aquí la palma abierta para hacer el Kamehameha que trae muchas figuras este Goku también tiene las palmas abiertas este Goku también entonces van alternando sobre todo bueno la mayoría de las figuras van alternando entre puño cerrado y este tipo de mano aquí por ejemplo Jiren tiene el mismo puño que Broly es el mismo molde si varía un poco el esculpido en el pecho las piernas pues parece que si son similares igual en estas figuras y así es como se va alternando muchas de las muchos de los moldes de estas figuras hay figuras que son más diferentes únicas por así decirlo que no repiten molde por el tamaño por el diseño como este freezer que la verdad está bastante bien hecho también está builds que tiene igual un molde único trunks también en general el costo es bastante accesible alrededor de 350 pesos mexicanos como te decía hace rato pero hay algunas figuras que varían de repente te digo me topé con un jiren que costaba en una época 800 pesos tanto en amazon como en mercadolibre estos estas fusiones las llegué a encontrar en 500 550 en amazon entonces aunque tengan un costo base de 350 de repente se van revalorizando y de repente me di cuenta que también van bajando su valor entonces uno de los puntos a favor que tienen estas figuras son el costo otro punto también que tienen a favor son el esculpido realmente es muy bueno también tienen muchas articulaciones que es parcialmente un punto positivo el negativo en este aspecto es que se zafan muy rápidamente las puedes mover pero de repente se zafan con mucha facilidad y no he agarrado mucho a este goku y ya se siente un poco flojo de las extremidades no pasa nada no se rompe se vuelve a armar igual con facilidad pero pues si no son figuras con las que hay que tener mucho cuidado ahora también cuando recién las abro muchas tenían pegada esta parte de las piernas de hecho este goku solo puede abrirlas no se puede mover hacia adelante y ya le eché incluso un aflojatodo que sirve para pues precisamente luego aflojar candados que se quedan pegados y cosas así no no pude hacer que se despegara esta parte y ya no la quise forzar para no romper la figura muchas vienen pegadas y hay que hacer un poco de esfuerzo para hacer que muevan hacia enfrente la articulación pero al final no tuve problema con las demás salvo con este goku no nunca pude despegar esta articulación el color más bien la calidad de del plástico es más o menos buena no no tiene mucha calidad por así decirlo pero si lo comparamos con el precio que cuesta la figura realmente pues si si hay una relación hay un equilibrio entre la calidad y el costo no entonces si es un poquito pues regular la calidad pero si lo comparamos con ese costo pues ese sería un punto positivo aquí tengo una figura de dragon stars este gohan y se puede ver la calidad que tiene la diferente calidad que hay en el plástico del brazo por ejemplo un poquito de la de la de la ropa y en el cabello este un tono mate y aquí es un tono brillante que en lo particular no me desagrada pero por ejemplo en esta figura si se llega a ver un poquito como que la acorrienta un poco pero aún así me gustó la pintura el detalle de los ojos la pintura de los ojos es muy buena aquí está todas las todos los detalles de los ojos de todas las figuras es muy buena me gustó también mucho esta figura de de freezer tiene variedad en el tono de la pintura también me gustó mucho esta figura de Bills tienen muy buenos detalles si son posables las figuras pero no se sostienen a menos que tengas alguna base de esas que te abrazan la figura por la cintura como de este tipo de bases pues vas a poder hacer más 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 poses en sí si se pueden parar así se para pero no pueden tener muchas poses sin que se caigan pero con la ayuda de estas bases que te mencionaba hay muchísimas incluso que transparentes o con más con la con el brazo más largo y todo entonces sí se puede hacer a lo mejor enfrentamientos no poses donde se vean a Goku y Vegeta enfrentándose en general ya para concluir realmente son figuras que sí valen mucho la pena son figuras que realmente para lo que cuestan si tienen mucha calidad no es una línea muy grande apenas son unas 13 figuras de esta línea a bajo costo lo cual te permite si tú eres coleccionista pues es una colección no muy cara que vas a poder adquirir entonces realmente por costo por calidad por pues por esta por la cantidad de articulaciones que tiene realmente es una línea que me encantó que realmente sí recomiendo con pues sus reservas pero en general si es una línea a grandes rasgos muy buena y bueno esto sería todo por este vídeo nos vemos en la próxima y y y y y Gracias.